Ríanse, ríanse y gocen Lo dejaron libre bajo fianza, deportado o desaparecido Son las especulaciones que dice la gente Ahora chicos, esta es una noticia de última hora Ya que The New York Post acaba de publicarlo hace 5 horas nada más Ahora les comento que el título de la noticia dice obviamente Migrante influencer, así lo han denominado Dice que está sufriendo una persecución Una entrevista desde la cárcel, jailhouse Oh, no lo puedo creer ¿Qué ustedes dicen muchachos? Me compro esta o un arma larga por ser la mosca Más protección contra la delincuencia muchachos Ahora, definitivamente esto es lo que no debería ser Un inmigrante que recién llega a los Estados Unidos